Bueno, nace que el día que empezó Mercedes a inundarse, yo estaba acá en una reunión con las hermanas y bueno, nos comentaron que necesitaban alimento, bueno, todo lo que pasó con las inundaciones y ahí fue con el convenio de que nosotros todos los años teníamos con el objetivo de los profes y los chicos de pintar una escuela rural, en el que también en Bragado se nos inundaron las escuelas rurales y fue así donde dijimos, bueno, los caminos, no las escuelas, los caminos más que nada entonces dijimos, bueno, este año más que escuelas rurales y un hogar de ancianos que estábamos pintando también en Bragado y mejorando los espacios, dijimos vamos a ayudar a Mercedes y fue así donde nos comunicamos con las, con Caritas de acá de Mercedes y las hermanas del colegio, quien empezaron a buscar una casa que sería la que, bueno, necesita de una mano y bueno, ahí empezaron, vinieron los chicos con los profesores, vinimos e hicimos todo un inventario de lo que había, de lo que se necesita y bueno, fue hace un mes que vinimos, la primera etapa que fue pintar lo que es el frente para impermeabilizar la lluvia mejorar los techos y pintar que terminamos con la habitación del nene y hoy venimos a pintar la otra habitación, una salita que tienen de estar y bueno, después ya venimos con los pisos y todo, pero más adelante porque no llegamos, venimos solamente dos días ¿Los chicos pertenecen al colegio de San José? Sí, los chicos pertenecen al colegio, son los últimos años del colegio y vienen voluntariamente Bueno, preguntarle a alguno de ellos, bueno, ¿cómo viven en este momento? ¿Nuestras ganas de solidarizarse con aquellas personas que, bueno, han sufrido en este caso algún tipo de inconveniente? Bueno, a nosotros nos gusta mucho realizar este tipo de actividades en el colegio, nos estimulan mucho para que las hagamos Pablo lleva un proyecto a nuestro profesor, lleva un proyecto que se llama Trabajando, Transformamos las Realidades y eso es lo que queremos intentar hacer, transformar un poco la realidad y nos divertimos un montón, podemos convivir de una forma distinta que no es en la escuela ni en el salón y conoces a las personas desde otro punto de vista y además de lo bien que te sentís ayudando te divierte un montón, lo terminás pasando muy bien Y hoy que están casi terminando de cumplir gran parte de este sueño, ¿qué sensación? Y la verdad nos llena de alegría y sentís como, no sé, se siente muy bien poder llegar a ayudar al otro desde nuestro lugar que en realidad no sabemos hacer nada En casa, cuanto mucho pasaremos una escoba y acá podemos lijar y pintar, te sentís realizado ¿Cuántos chicos son los que están participando? Y ahora alrededor de 10 o 12 personas, entre los profesores y todos, somos 12 y nada, bueno, al principio era cuando vinimos la primera vez, llovía, había pocos varones era como que teníamos un montón de cosas en contra, pero pudimos hacer todo nos salió todo bárbaro y ahora estamos con la segunda etapa y también nos está saliendo todo bárbaro y poniéndole lo mejor Profe, muchas veces se habla del tema de los jóvenes, el tema de la droga, del alcohol sin embargo también suelen darnos este tipo de ideas que realmente son muy auspiciosas y muy prometedoras de cara al futuro Sí, como vos decís, en realidad muchas veces uno subestima a los jóvenes y verdaderamente no es tan así nosotros podemos descubrir y encontrar en los jóvenes un montón de valores es cuestión de darles una mano, de ponerse a trabajar, de acompañarlos, de estar al lado de ellos y bueno, como dijeron los chicos, trabajando transformamos realidades es cuestión de tener voluntad, de tener ganas y bueno, y de tratar de dar una mano al prójimo, al que más necesita a pesar que sabemos que en Bragado también hay necesidades nosotros encontramos una necesidad urgente acá y bueno, tratamos de dar respuesta y bueno, a futuro seguiremos caminando para dar más soluciones La última, son los chicos que se reciben este año, que terminan ¿la escuela queda con este proyecto, tiene una continuidad? Sí, nosotros en realidad con los profes de formación religiosa con los profes de construcción de la ciudadanía en el caso mío, desde proyecto organizacional trabajamos en equipo, desde el 2013 que venimos haciendo distintos proyectos en escuelas rurales como decía Julio y bueno, este año fue un desafío de dar una mano a los que más necesitaban con las inundaciones y bueno, la idea es continuar, el proyecto ya tiene unos años haciendo raíces la primera etapa que nosotros vinimos, vinimos con los chicos de sexto exclusivamente este año, en esta segunda oportunidad empezamos a traer chicos de cuarto y de quinto como para que vayan acostumbrándose, tomando nuevos hábitos y bueno, y apostar a los años que vienen a más trabajo Me voy a dar una pregunta más para los chicos ¿cómo viven sus familias, sus padres, sus hermanos, si los tienen? ¿cómo viven en este momento de colaborar con el otro? Sí, en realidad lo que nos dicen ellos es que remarcan el orgullo que sienten de que nosotros hagamos este tipo de cosas y sienten contentos, los padres están muy entusiasmados nos traen a nosotros, desde Bragado nos traen padres y cuando hay que ir a buscar donaciones también son los padres así que ellos colaboran un montón, no somos solo nosotros ¡Gracias!